Hola, hola, mi querido y adorado Tauro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas, los mensajes, las energías de esta persona para contigo. Yo saco acá y estas son lecturas para el amor y el desamor definitivamente. Uy, allá hay. Vaya, vaya. Estoy notando aquí cosas maravillosas. No te lo vas a poder creer, mi querido y adorado Tauro. Oye bien las cosas que hay por aquí. Cartas maravillosas, cartas muy, pero muy, digamos, auspiciosas. Esta es una lectura que yo diría que la tomaríamos como para una proyección a futuro. Una persona que de verdad está muy clara en todo lo que quiere contigo. Es una persona que va a venir con conexiones. Es una persona que no ha dejado de conectarse, así sea energéticamente. Es una persona que en verdad no ha podido o no ha querido o no ha sabido desconectarse. Aquí las conexiones están a la vuelta del día, a la orden del día. A pesar de que no esté quizás contigo o no hayas tenido alguna llamada, algún mensaje. Es una persona que piensa muchísimo y le da muchas vueltas a la cabeza, muchas vueltas pensando qué podemos hacer para que se vuelva a renovar esta relación. Esta persona no ha dejado de pensarte, es lo que te tengo que decir. Más que nada es eso y lo vas a comprobar. Alguien que de verdad tiene muy claro todo, es una persona que muy a pesar de todo, ustedes también a pesar de haber sido quizás, de haber tenido una relación, también fueron bastante buenos amigos. Y esta persona, esas son las cosas que no puede olvidar. Esta persona tiene muchas cosas que quizás agradecerte en el fondo y de verdad no ha podido. Todas esas cantidades de pequeños recuerdos que han habido entre ustedes, esa persona no los puede olvidar. Y por eso es que para esa persona, ese sol estará siempre radiante para ti, mi querido Tauro. Otra cosa que estoy viendo por acá, que es una persona que sí, en su corazón estás tú presente. Muy tímidamente quizás, con el deseo suave, tranquilo de querer llamarte. Pero es algo que de verdad, por ahora, quizás se le escapa de sus manos. Probablemente porque la relación ahorita está en pleno, o la situación está en pleno fulgor. A lo mejor hace poco ustedes terminaron y esta persona necesita quizás darse un poco de espacio. Y por eso quizás esta llamada o este mensaje que tú puedas tener en algún momento determinado no va a ser tan fácil. Pero si te quiero asegurar algo, te lo quiero decir de una buena vez, esta persona definitivamente se ve que va a hacer lo posible para que esta relación se vuelva a materializar. Esta persona está esperando algo, que suceda algo, quizás de tu parte para con esa persona, o quizás esperando a que el universo, pues así lo quiera, para otra vez empezar de nuevo esta relación. Aquí lo que no puede quedar duda, mi querido Tauro, es que esta persona te piensa y te recuerda un montón. Te quiere, te recuerda, te piensa un montón. Es algo increíble y con estas dos cartas tan maravillosas que le están saliendo de arcanos mayores, esto es así como decir una lectura muy, pero muy fuerte, importante, trascendental para ti. El tarot te pide y te dice que por favor no te rindas, que te quedes tranquilo, eso sí, tranquila, y que trates de hacer tu vida de la mejor manera posible, pero que no te rindas ante estos sentimientos, porque de que van a venir cosas importantes a tu vida, van a venir. Quiero sacar aquí una carta, a ver qué mensaje, qué otro mensaje te pueda estar mandando esta personita, y vamos a ver qué te pueden decir, o quizás los guías, tus guías, te puedan estar mandando un mensaje. Vamos a ver, saquemos este entonces, y te dice, deja que te ruegue. Y de hecho, esa persona eso es lo que va a hacer, si necesita o si hace falta rogarte, lo va a hacer, porque es una persona, vuelvo y repito, que no le va a importar, no le importa, no veo aquí ego, no veo aquí, digamos, no veo, como digo, altanería, o alguien que tenga ese orgullo por encima de todo, no lo estoy viendo, todo lo contrario. Estoy viendo que esta persona está tomándose su paciencia, necesita hacer todo con paciencia, no es que no te quiera, al contrario, Tauro, al contrario, mira, esto está maravilloso. Y sí, es cierto, esta persona de verdad está esperando a que suceda algo para entrar de nuevo en la relación. Entonces, olvídate, aunque todavía no veamos, digamos, una, como te explico, una comunicación de tú a tú tan rápido, hay comunicaciones como tú lo quieras llamar. Hay comunicaciones porque hay comunicaciones. Quizás no termina de hablarte del amor definitivamente, quizás a lo mejor venga a hablarte de cualquier otra cosa, menos de lo que tú quisieras que te hablara, pero es que lo está haciendo de una manera para irse conectando, porque en verdad lo que quiere es una conexión y a eso es lo que viene. A eso es lo que viene esta persona, a una conexión. Así que no quiere perder para nada esa conexión contigo. Quiere tener todo, como decir, tenerte bajo su lupa, si se quiere, ¿no? En buena onda, por supuesto. Vamos a ver aquí qué otra cosa te dicen. Mira, mira esto. Mira esto, mi querido y adorado Tauro. Mira, 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 mira esto. Te estás viendo en este espejo. Te estás viendo en este retrato, mi querido y adorado Tauro. Creo que no tengo más nada que decirte. Creo que las cosas como que ya, ¿verdad? Como que ya esto, ya queda entredicho, ¿no? Yo no sé si tengo yo que explicarte más, porque en verdad esto está más claro que el agua. En verdad que sí. Así que viene para ti. Vuelvo para irte resumiendo otra vez, para que quede claro esto. Es una persona que tiene mucho sol. Sabe muy bien, está muy clara de que te quiere, te quiere. Y si alguien le pregunta a esa persona, ¿qué sientes tú por Tauro? No dudará en decir qué es lo que siente por ti. Claro, pasaron cosas. Hay cositas que aquí hicieron que esta relación se tuviera que romper. Es cierto. No hay duda de eso. Pero esa persona está muy clara que realmente te quiere y de verdad siente la necesidad de comunicarse contigo. Y de hecho, eso es lo que va a hacer. No ha perdido la conexión. Ese cablecito de conexión entre las dos energías no lo ha roto. No ha colgado el teléfono. No ha colgado todavía esa conexión. Ahí la tiene. Y la va a tener por mucho tiempo, por lo que veo. Y sí, mira, al final viene una materialización y mira lo que viene al final. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Qué bueno. Me encantó esto. Bye, bye.